bueno estimados amigos estamos aquí con un nuevo vídeo hemos estado aquí este listos para sembrar un par de semillas de pipián y de ayote ya que pues nos llevamos la sorpresa que ya hay bastantes matas que nacieron debido a los pipianes que pues se echaron a perder con la cosecha del año pasado pero bueno este día quiero enviar un saludo muy especial a una suscriptora que por ahí estaba reportándose y dijo que quería enviar una colaboración para cada uno de los increíbles ya que ella pues ve el esfuerzo que se realiza y pues dice que nos merecemos una ayudita también así que quiero enviar un saludo para la amiga dinora bravati hasta california así que gracias para la amiga dinora por ahí pues este envió un dinerito para los integrantes vamos a comenzar aquí con el amigo machuca que le envió 75 dólares entregárselos por favor este ya que ella vio el último vídeo que fuimos a repartir bolsas de víveres entonces dijo a todos los que anduvieron ese día dijo entonces le vamos a entregar al amigo machuca 75 dólares bien ahí andan 5 aquí van 60 así que saludos especiales para la amiga dinora bendiciones para ella y su familia de parte de todos los del salvador increíble pero siempre me falta una de 5 y no 70 75 deshijo vaya aquí hay 60 bueno vamos a comenzar así entonces como son 50 para mauricio y para nelson darles a ellos 100 ya vamos a ver como lo vaya les voy a entregar aquí a ellos 100 dólares yo no sé aquí cómo le van a hacer ellos este quiero ver así va 40 40 y éste lo van a hacer partido entonces este como le hacemos aquí con el amigo machuca solo que te deba yo no sé si anda 5 dólares él vaya mira como le mandaron 50 don daniel también y 50 tuyos 40 que le entregue le va a entregar liliana 10 dólares a usted no sé qué le va a decir a la amiga dinora no que bendiciones pues que estas cosas uno no se las espera porque si sabemos que todos pues vivimos a la pura voluntad de dios y esa gente que se toca el corazón con ganas y siente el trabajo que cada uno de nosotros andamos haciendo cuando vamos en el lomo con una bolsa de víveres y entonces bendiciones a ella por eso pues porque estas cosas no cualquiera lo hace hay muchos que tienen dinero de sobra pero lo tienen para tal vez para hacer maldades más estas personas lo tienen para hacer buenas obras bendiciones por el vaya y 50 para don verla allí si me salió 50 que le va a decir a la amiga dinora pues muchísimas gracias verdad le mando pueden también a decir que gracias por por acordarse de cada uno de nosotros verdad porque también nosotros pues la gente pues bien alán sabe que cada quien tiene una necesidad así que bendiciones para ella y que diosito lindo pues me le esté dando mucha vida más verdad para que lo siga ayudando también porque dios tiene que cuidarla darle mucha vida así que bendiciones gracias y el amigo yo también le quiero dar las gracias ahí a la amiga dinora por este regalo que los ha hecho pues que le estoy muy agradecido y pues dios que me la bendiga a ella y su familia y que me la proteja y que la mantenga siempre bien de salud y pues gracias y muchas bendiciones para ella y su familia vaya por allí andaba yo esto verdad voy a vamos a hacer este ya lo partimos allá lo partimos pues por allí a la amiga dinora pues gracias amiga por ese enorme corazón de poder este obsequiarnos estos 50 dólares pues que la verdad nos va a servir de mucho como siempre yo lo he dicho por ahí pues este en el tiempo que se vive por decirlo así de cinco dólares que fueran cinco dólares pues es mucho cuánto y más 50 pues la verdad no tengo palabras quizás para agradecerle y decirle de que el todopoderoso pues la colme de bendiciones a usted y su familia y pues este gracias por acordarse ahí de los increíbles y pues por ahí este rindiéndole las gracias no sé si falta machuca esperame esperame quiero quiero ver porque fueron 25 para rudy también se los voy a dar a liliana para que ella se los entregue aquí están los 25 de rudy aquí se los doy a ella este no sé qué le va a decir a la amiga dinora que dios se los pague dios se los va a multiplicar por acordarse de nosotros muchas gracias por siempre estar ahí al pendiente y estarlos apoyando dios la bendiga y ahora creo que si ya encontré la solución para entregarle a machuca lo que le corresponde son 75 60 60 75 ahora sí que le va a decir bueno la verdad esto yo no me lo esperaba verdad porque yo lo hice con el propósito ya que no tenía como poder ayudarles verdad a las familias que necesitan también y pues me sumió la causa y les quise ayudar a ellos y pues gracias porque me tomaron en cuenta y bendiciones por esta ayuda porque para mí esto es una gran ayuda también verdad porque nosotros ahorita también necesitamos también porque bueno ya tengo como aproximadamente un mes que no trabajaba y ahí están mis niños que a veces me piden y ellos no saben uno cómo está verdad así que esto me va a servir bastante para mis niños y bendiciones a esta amiga que los ha echado la mano gracias bendiciones y este por allí también gracias verdad por los 50 dólares millos también solo estoy pendiente con Adolfo este día él no vino verdad pero cuando él venga entonces se la va a entregar de mi parte muy agradecido por todo lo que hizo de igual forma a todos los suscriptores también aclarar a las personas que colaboraron con los víveres los últimos que hemos andado repartiendo todavía tenemos bolsas no se han acabado solo que estaba ahí un poquito mal de salud verdad por esa razón no hemos salido verdad pero ya nomás un par de días más y terminamos esa obra gracias a todas las personas por ahí más despacito vamos a hacer un en vivo para saludar a todas esas personas que han donado bendiciones para cada uno de ustedes y ahorita y ahorita pues vamos nosotros vamos a comenzar a sembrar ahí el amigo Nelson no sé que le están echando ahí estoy echando unas gotitas de veneno para que no se lo coma la hormiga o la gallina ciega que le llaman por ahí es la oluga no sé si cuánto le echó tres gotitas a cada puñito solo para que como esto este solo es un poquito ahorita machuca le va a tirar una bocarada de agua para que para que este se mezcle todo tápelo cuántas semillitas le podrán echar le vamos a echar como el macanazo lleva tres pero en ayote lleva dos pero le vamos a echar tres en ayote también y cabal ya conté aquí tengo 15 macanazos no se puede mezclar ayote con pipián no se puede porque no se puede porque la mata de ayote camina más solo se tiene que hacer un surco que sea de ayote el surco que es de ayote es de ayote y lo que es de pipián es porque corre más el ayote las matas siempre se revuelven pero ya no ya no se estruza no y que el ayote cuánto le puso en eso tres gotitas a cada sí porque eso no se le puede echar mucho lo triste es de que si quedó mojado hay que esperar que se seque este tipo de es igual que el blindaje o el gaucho este 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 pipián es del que venden en el mercado así bien bonito pero también hay del que se sembró el año pasado y para los amigos que se pregunten cómo van a hacer los pipianes aquí está la muestra ahí estaba este era un pipián más antes así no sirven así van a ser de grande démosle pues vamos a ver en el lomo bastante a ver aquí no hay va bien allá hay una de las que nacieron ya pues la hacemos para allá como por ahí hay otra ve mire ve no hombre si aquí ya hay ve y aquí está la otra mire no es que ya la marcamos vaya mire aquí aquí ya hay también ve sí hay una también sí pero pero hay que aquí le están una muy tupido muy cerca muy cerca vamos a poner allá ve pero que tal que tal esa no funciona bien estas ya están vivas ya ya no se seca ya no agarran en lineas de usurpo normal sí por aquí mire como estaban haciendo de primero aquí en línea aquí en línea no hombre es guicho jajaja guicho piensa que anda sembrando no es que debe hacerle la la placa aporcadito de una vez sí no la voy a dejar muy profundo si no no van a ser no las semillas van a quedarse así es que la semilla se sume con la puntita del dedo hasta allí cabal y allí es de poner un palito fíjense para saber a dónde están no no por la dios esta semilla un palo para la ceña ajá esta semilla si no le ponemos muy cerca muchachos así no les va a alcanzar la semilla no les digo que con una que nació hay ve por ahí por la botella por aquí más espera espera Mauricio aquí hagan la machuca ay perdón aquí 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 sembró uno de pepino y un señor la sembraron allí pa no 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 está muy cerca está muy cerca un bicho usted váyase para allá ahí porque está limpio o lado allí no es el año pasado tres matas le puse en todo el pirón desde ya hasta allá ajá digo madre es testigo de ya te lo es testigo usted es testigo de Sierra pues sí pero como hoy ya hay allá, allá hay más de tres matas ¿dónde está bueno? le pongo un palito a Liliana, mira este palito va a creer, es grande le pones por ahí, por ahí mientras, veo los palitos aquí se vienen aquí queda uno, ahí está también en ese día, no echarle agua ahorita ¿aquí sembraron? ¿aquí? ¿aquí sembraron? no, va a ver que venir le echan la tarde no, si van a nacer van a nacer ahorita ya hay algo de humedad ahí puede estar, eso no es problema, ahí se va a estar, eso no es problema si no hay humedad, demasiada, ahí se va a inflar y ahí va a estar pero una vez llueva, ella nace no ve que ella sola es como ha nacido sin que para que la Aufgabe ya enero pues perfecto ya ya vamos Si ya las tenemos marcadas Todas las tenemos marcadas Más allá póngala Ahí fue el troncón ¿A dónde? Aquí está bueno Póngala al otro lado Ustedes Corren Si son tres pies miren Y ahí la van sembrando Más de tres pies Pero como ella Si aquí una sola mata Cubre el previo Ya va a ver el colchón que se hace así No se hagan los animalitos Que no se hagan Colchonado Lo que pasa es que uno no sabe si van a nacer todas las semillas Sabe si va a hacer En invierno lo mismo de agua Porque ahí no depende Una vez nada Está duro ahí verdad Si Ay Ay I I I I I I I I